Vamos a hablar del baño y masaje a Sánchez en el programa de televisión que renueva una temporada más. Ahí tenemos a Echarrondo, esa que se pone muy grada con el fijo, pero luego a Sánchez, vamos. Señor, señor, siéntese aquí, señor. ¿Quiere algo, señor? Sí, señor, sí, guana. Begonzosa la entrevista. Vamos, tenemos tres cortes, uno que habla directamente de donde Sánchez reconoce que ha mentido a todo el mundo y que sí va a haber pago de las autopistas. Vamos a escucharlo. O me ratifica. Ayer tenemos una portavoz de Coyomía de Bruselas que dice que se mantiene ese compromiso del gobierno. Está en el plan de recuperación. Está en el plan de recuperación, por lo tanto, si queremos esos 8.000 millones de la quinta entrega, en principio habría que cumplir con eso, que incluyese pago por uso de las autopistas. Eso salió de cara a cara. Usted dijo que eso no estaba. Después nos han dicho que están negociando con Bruselas. Si se puede modificar esa exigencia o ese requisito que ustedes mismos han presentado. ¿Usted se puede comprometer que el 1 de enero de 2024 los españoles no estaremos pagando más de lo que pagamos ahora ya por el uso de las autopistas? Bueno, de hecho, es que en estos cuatro años ya se paga menos de lo que se pagaba hace cuatro años porque hemos levantado 1.000 kilómetros de peajes. Pero no habrá nada nuevo. Pero fíjense, es verdad que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. ¿Por qué? Porque han pasado cosas desde 2021 a 2023. Entonces, en otras cuestiones, no solamente hemos superado la pandemia, sino que también estamos sufriendo una guerra. Entonces, la realidad es la que es. Es dinámica. Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando. Y además, en el proyecto de ley. Pues ahí lo tenemos. O sea, ¿por qué no le salta la hecha rondo y le dice a Sánchez Oiga, usted mintió al señor Fijo y a todos los españoles una y mil veces y todos sus ministros cuando dijo que no iba a haber peajes en las autovías? Pero ahora ya, como la Unión Europea ya ha dicho que sí, que va a haber peajes en las autovías porque Sánchez se comprometió a eso precisamente para que le dieran el dinerito de la pandemia pues le podrían dicho, usted miente. Antes mentía. No, es que ahora ha cambiado de opinión. O directamente es que ha sido desmascarado. Esto es el colmo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos pagando una televisión donde tiene una actitud agresiva contra la oposición y sin embargo al presidente de gobierno, vamos, parecen Aigur y Drácula directamente? Lo que me parece verdaderamente ingenuo es preguntarle si se compromete a eliminar el impuesto sobre los peajes o el pago de peajes. A mí me parece que eso es demasiadamente ingenuo porque Sánchez se compromete a muchísimas cosas y luego termina haciendo lo contrario. Según recuerdo, creo que el peaje, el coste ese iba a ser más o menos de 10 centavos de 10 céntimos por kilómetro. Entiendo yo que te puedes imaginar un español que tenga su casa en alguna de las costas es lo que tendría que pagar para trasladarse a su casa de verano o, en fin. No, pagar por carreteras que ya ha pagado. Pero por supuesto, por carreteras que ya ha pagado. O sea, es que es una cosa increíble. Pero bueno, Sánchez no se le puede creer ningún compromiso porque todos los ha incumplido y para él no existe la mentira. Lo que existe es el cambio de opinión. Claro, esa es la gran disculpa.